Los lobos mexicanos una vez vagaron libremente por el suroeste de Estados Unidos y por México. Es una de las dos especies de lobos estadounidenses que se encuentran peligrosamente cerca de la extinción. El lobo mexicano y el lobo rojo estadounidense son los dos lobos más amenazados en el mundo. El lobo mexicano tiene alrededor de 150 individuos en libertad. El lobo rojo lamentablemente es peor con solo alrededor de 30 individuos en estado salvaje. Estos 30 lobos rojos viven en un parque protegido en el estado de Carolina del Norte. Su número sigue siendo pequeño a pesar de un esfuerzo decidido por criar y liberar a estos lobos de nuevo en la naturaleza. El lobo rojo fue liberado en 1987. Fue la primera vez en la historia que alguien había liberado a un gran carnívoro en el paisaje. Sin embargo, la oposición al esfuerzo perjudicó el plan de recuperación y el lobo rojo una vez más se enfrenta a la extinción en la naturaleza. También iba bien para el lobo mexicano. En un movimiento astuto, el Servicio de Vida Silvestre y Pesca de Estados Unidos comenzó a colocar cachorros nacidos en cautiverio en familias de lobos ya establecidas. Pero, últimamente, las cosas no van tan bien para el lobo mexicano debido a la caza ilegal. Pero los funcionarios dicen que estos emblemáticos depredadores icónicos son vitales para mantener el equipo en los ecosistemas locales y continuarán sus esfuerzos para crear poblaciones saludables de lobos rojos y mexicanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.